Música Segundo día consecutivo en el que Granada se convierte en la provincia andaluza con mayor número de fallecimientos a causa del coronavirus. Las autoridades sanitarias alertan a la ciudadanía de extremar las precauciones al contabilizar 416 nuevos contagios, 114 más que ayer. Buenas noches, es sin duda la imagen de la portada. La tasa de incidencia acumulada sube 11 puntos y alcanza los 416 casos por cada 100.000 habitantes. Pero en este espacio informativo de Noticias PTV Granada hemos preparado otras informaciones que adelantamos en titulares. Música Cristian Zacarías será el nuevo director principal invitado de la Orquesta Ciudad de Granada en una temporada que acogerá 33 conciertos y programas didácticos infantiles. Una temporada marcada todavía por las restricciones de la pandemia que permitirá un aforo de hasta el 65%. El Partido Socialista planta cara a la negativa de Unidas Podemos de formar parte del equipo de gobierno mientras no se sepa qué va a pasar con los dos ediles de Ciudadanos, remarcando que no es momento de interponer líneas rojas instando a este grupo municipal a alcanzar un acuerdo programático que dé estabilidad cuanto antes a la ciudad de Granada. El jugador rojinegro Edu Gatel renueva una temporada más en el conjunto nazarí. El pivot que disputó 14 partidos en la anterior campaña a pesar de haberse lesionado se convierte en el cuarto jugador anunciado por el míster Pablo Pín tras las renovaciones de Joan Pardina, Cristian Díaz y la incorporación de Jacobo Díaz. En asuntos relacionados con la política municipal y ante las declaraciones ayer por parte del grupo municipal Unidas Podemos de no formar parte del equipo de gobierno hasta conocer el lugar que ocuparán los ediles de Ciudadanos, el Partido Socialista ha vuelto a anunciar que la intención de esta formación es ofrecerles espacio en el nuevo gobierno o alcanzar cuanto antes un acuerdo programático que devuelva la estabilidad a la ciudad. Si hubiéramos tenido que parar y esperar para ver en qué situación, en qué posibilidades de inclusión de Unidas Podemos en el gobierno hubiera habido, con todas las variables no nos podíamos permitir, era imposible. El gobierno tenía que empezar a funcionar. ¿Han decidido poner esta línea roja? ¿Han dado como alternativa un acuerdo programático? Bienvenido sea. Nuestra intención, en todo caso, es estabilidad, por la doble vía de formar parte del equipo de gobierno o por la vía de acuerdo programático. Nosotros siempre ha sido nuestro deseo el que se incorporaran en el equipo de gobierno. Ellos han decidido plantearlo de esa manera. Si finalmente, y creo que va a ser posible, porque el documento que nos presentaron estamos en un 90% absolutamente de acuerdo, tanto que si ahora mismo viniera en 5 o 10 minutos terminaríamos de llegar al acuerdo definitivo. Ha sido el mismo portavoz quien durante la mañana de este viernes ha puesto de manifiesto los puntos más destacados en la celebración de la Junta de Gobierno local. Asegura que se ha tratado de un total de 70 expedientes relacionados con la mejora de los servicios sociales, las infraestructuras o las políticas de conciliación, entre otros. En este sentido, ha querido destacar la aprobación de la actualización de los nuevos precios horas para la ayuda a domicilio con el fin de apoyar al colectivo de personas mayores y dependientes, la inversión de 150.000 euros para la mejora de infraestructuras y el pago de facturas atrasadas a proveedores. Aprobar hasta casi 2 millones de euros en pago de facturas que se suman a los 7 millones de euros de la semana anterior. En total, fijaros, 9 millones de euros en pago de facturas que tan necesario era para los que estaban prestando servicios para la ciudad y que, como siempre resaltamos, están tirando el carro y el ayuntamiento tiene que estar dando la cara como no puede ser de otra manera. Y de ahí la necesidad y la urgencia de que la Junta de Gobierno local se iniciaran cuanto antes, precisamente para este sector. Del mismo modo, ha anunciado que el próximo viernes tendrá lugar el Pleno, donde se pondrán sobre la mesa asuntos relacionados con los cortes de luz de la ciudad, con el Pacto del Corredor Mediterráneo y con las obras de la Avenida Palencia. Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada ha recibido al delegado del Gobierno en Andalucía para poner de manifiesto la colaboración entre ambas instituciones para la puesta en marcha de políticas que mejoren la situación de la ciudad en un encuentro en el que han puesto en el centro la reactivación de la economía a través de un plan de recuperación que el Gobierno de España ha impulsado para todo el Estado, especialmente para Andalucía y Granada. Una cita en la que el alcalde ha remarcado la importancia del abordamiento de asuntos como Santadela, el proyecto de la muralla cirí o la reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la mejora de la calidad del aire. Desde la delegación han asegurado su compromiso con el Ayuntamiento para contribuir a la recuperación de la ciudad. Yo me voy a llevar todo aquello que el Gobierno municipal me ponga encima de la mesa, en esas ganas de impulsar la ciudad que yo creo que es verdad que se lo merece la ciudad de Granada en estos dos años que aún quedan hasta las próximas elecciones. Creo que es muy importante trabajar porque una legislatura, la ciudadanía la entiende como una oportunidad para transformar una ciudad, para mejorarla y para crear empleo. Y en ese sentido les tengo que decir que el alcalde, Paco Cuenca y su equipo de Gobierno me han trasladado que quieren trabajar de forma inmediata. Un encuentro en el que han recalcado la importancia de la llegada de los fondos europeos de recuperación Next Generation para una salida a la crisis lo más inmediata posible. En otro orden de asuntos y en relación a la actualidad cultural de la ciudad, destacamos que la Orquesta Ciudad de Granada presenta su nueva edición con una temporada cargada de conciertos y actividades didácticas dirigidas a todos los públicos. Conciertos enmarcados dentro de espacios dedicados al barroco y al sinfónico, entre otros, que tendrán lugar principalmente en el Teatro Manuel de Falla, con una programación que irá desde el 29 de julio hasta el 17 de septiembre. Este año, además, han anunciado la incorporación de Cristian Zacarías, pianista y pensador musical reconocido como director principal invitado de la orquesta. Desde el consistorio han remarcado la importancia de recuperar tras el parón por la pandemia los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, sin olvidar el cumplimiento de todas las medidas de prevención frente a la COVID-19. Va a ser la temporada de la ilusión, de la vuelta al auditorio. Quiero con ello reconocer el esfuerzo, especialmente en la figura de Roberto, pero también de nuestros maestros, de nuestros profesionales, en una etapa muy difícil en la que todos y todas hemos tenido que estar encerrados. No hemos podido disfrutar del auditorio cuando queríamos. El esfuerzo tan grande en el cual han mantenido esa actividad, lo han hecho online, cuando hemos podido han vuelto a la actividad, manteniéndose activo y sobre todo haciendo que siguiera viva nuestra orquesta. El mensaje que predomina en esta nueva temporada, remarcan, es el de construir un nuevo comienzo que simbolice un frente abierto a la esperanza que nos acerque a la música y a la cultura que tan afectada se ha visto a causa del coronavirus. Hablamos ahora de sostenibilidad y es que la empresa Micamotor trabaja para que cada vez sea mayor la venta de vehículos eléctricos. Una apuesta por un modelo de transporte sostenible y más respetuoso con el medioambiente. Micamotor traslada su espacio de exposición y venta de vehículos Ford al número 112 de la Avenida de Andalucía, en la capital granadina. Sin embargo, el servicio postventa y la exposición de vehículos de ocasión Ford Selección continúan en el número 130 de la misma Avenida de Andalucía. En el acto de inauguración de la nueva exposición se ha presentado el nuevo modelo Mustang Mach-E, un vehículo 100% eléctrico que aporta una chispa de deportividad, carácter y elegancia a la gama de automóviles Ford. La marca del óvalo se ha propuesto llevar a cabo una gran revolución eléctrica, con el objetivo de que el 60% de sus ventas sean vehículos híbridos, enchufables o totalmente eléctricos en muy poco tiempo. Para el 2026 todos nuestros modelos tendrán una opción eléctrica y para el 2030 se espera que todos nuestros vehículos sean eléctricos totalmente. Actualmente el ahorro económico a la hora de la compra del coche con la ayuda por parte de la marca y la ayuda del plan MOVE del Gobierno son unas ayudas muy interesantes que podemos llegar casi a 10.000 euros de descuento en un vehículo. Y después, indudablemente, el ahorro diario de uso del coche, para que te hagan una idea, nuestro Mustang Mach-E totalmente eléctrico en 100 kilómetros gastaría menos de 2 euros de electricidad, el precio de la electricidad actual. Las nuevas instalaciones de Mica Motor acogen toda la gama de vehículos de la marca, desde el juvenil Fiesta, pasando por la deportividad de los Mustang, los eléctricos, el apreciado Focus, además de la gama SUV, integrada por el EcoSport, el exitoso Puma y el muy reconocido Kuga, sin olvidar la amplia gama de vehículos comerciales Ford. En el parte diario de la lucha contra el COVID, Andalucía registra más de 470 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, casi 37 puntos más que ayer. En el caso provincial, estos datos tampoco mejoran. Granada, con 416 nuevos positivos, se une al resto de provincias en esta subida de contagios, producto de esta quinta ola. El coronavirus ha llevado la vida de tres personas en Granada durante las últimas 24 horas. Nuestra ciudad registra hoy el mayor número de muertes y se mantiene como la tercera provincia andaluza con más fallecimientos registrados desde que estalló la pandemia. Se mantienen en alza los ingresos con 17 nuevas hospitalizaciones. Son 117 las camas ocupadas actualmente por pacientes COVID. No ha habido nuevos ingresos en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente son 25 las personas ingresadas en UCI. A pesar de este panorama, los datos de personas recuperadas duplica los contagios con un aumento de 245 nuevas recuperaciones. Un total de 90.772 personas más han superado la enfermedad de nuestra ciudad desde el inicio de la pandemia. A estos preocupantes datos se suma la presencia de la nueva cepa denominada Delta. Salud remarca que la cepa Delta es muy contagiante, más incluso que la británica, por lo que la capacidad de expansión es mayor. La Junta achaca a esta variante el aumento de la incidencia acumulada que roza ya los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Les Bendodo, ha advertido este lunes de que el preocupante aumento de los contagios por coronavirus en Andalucía empieza a tener ya impacto en las hospitalizaciones y las UCI, con 200 ingresados más en tan solo dos semanas en la comunidad autónoma. Para Bendodo, la clave es el uso de la mascarilla y la vacunación, un proceso que disminuye ritmo debido a que llega menos dosis a España, situación que no entiende en la recta final de la pandemia. No entendemos que desde el Gobierno de España nos manden menos dosis cuando estamos al final de la pandemia. Así que ahora lo que habría que hacer es multiplicar la vacunación en vez de reducirla a la mitad. Y si no está complicando, por la bajada en el ritmo de vacunación, porque llegan menos vacunas del Gobierno y de la Unión Europea, y también por el ritmo de contagios. Eso es lo que vamos a analizar mañana en el Comité de Expertos. La Junta de Andalucía recomienda prudencia y el uso de mascarilla. La pandemia aún no ha acabado. El calor ha sido también protagonista durante la tarde de este viernes. La Agencia Estatal de Meteorología ha declarado el aviso naranja en toda la cuenca del Genil al prever que la provincia superará los 40 grados durante las 4 y las 9 de la tarde. Granada se convierte así en la provincia andaluza más calurosa de la semana con temperaturas que llegarán a alcanzar una máxima de 42 grados. Como sucede siempre en estas situaciones, el 112 ofrece una serie de recomendaciones a la población para evitar situaciones de emergencia como son hidratarse cada dos horas, evitar salir a la calle o hacer ejercicio en las horas más puntuales del día, tomar comidas ligeras y frescas y cerrar bien las ventanas y las persianas más expuestas al sol para mantener lo más frescas posible en las habitaciones de la casa. Por suerte, se prevé que este fin de semana se normalice la situación en la cuenca del Genil, pasando a alerta amarilla el sábado y probablemente consiguiendo la normalidad del domingo. Para la jornada del sábado se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas además de brumas matinales en el litoral. Temperaturas máximas en descenso en el interior y en ascenso en el litoral, mínimas con pocos cambios. Alcanzaremos los 39 grados de máxima en Granada Capital y Baza, 38 en Loja y 33 en Motril. Las mínimas rondarán los 22 grados en Granada Capital, 19 en Baza, 24 en Loja y 22 en la costa. Además, tendremos vientos de poniente. En nuestra página deportiva destacamos la renovación de EduGatell una temporada más. El equipo nazarí ha sabido reconocer el trabajo que hizo el catalán cuando a mitad de campaña tuvo que suplir a Bamba Fol cuando apenas quedaban dos partidos de la primera fase. El jugador de 32 años y dos metros de estatura supo aprovechar la oportunidad que le ofreció Pín exhibiendo una labor defensiva durante 14 partidos hasta que el senegalés se recuperó de su lesión de rodilla. A pesar de que una lesión le impidió ofrecer un buen ritmo durante la Liga Lev Oro, en la última jornada de la segunda fase, Gatell mostró ser un gran apoyo para su equipo entrando en la pista del Palacio de Deportes durante 11 minutos aunque al final no se hiciesen con el ascenso. Ahora, con su incorporación oficial en la plantilla nazarí, Pín espera enmendar los errores del pasado para construir un equipo que pueda llevarlos al fin a la ACB. La entrada de Gatell asegura al plantel un buen seguro de vida y el míster espera que pueda cumplir una décima temporada más en Lev Oro. Por su parte, el catalán ha recibido la noticia con alegría y asegura poder darlo todo en esta nueva etapa para estar lo más arriba posible. Terminamos nuestro informativo dedicando un espacio a la ciencia y a la inteligencia artificial. Y es que un equipo científico interdisciplinar coordinado por la Universidad de Granada ha analizado mediante técnicas de inteligencia artificial restos de animales que vivieron hace 1,5 millones de años en un nuevo yacimiento arqueológico descubierto en Orce. Volvemos el lunes con un nuevo informativo a las 8 y media de la noche. Que pasen muy buen fin de semana. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.